Tranquilidad absoluta frente a ese audio, ese WhatsApp, yo sí les quiero pedir a toda la comunidad es que no seamos parte de los generadores de enviar WhatsApps o de remitir o replicar información que no es verídica. Y voy a poner tan solo un ejemplo si me permiten, el día 17 alguien me envió a mí un panfleto donde el ELN estaba haciendo un plan, un paro armado del 17 al 20 de agosto, esa persona me llamó asustada que queda verídico y realmente si uno leyendo el documento decía que el martes 20, ese documento es un panfleto antiguo, viejo de hace dos años atrás y yo le decía eso, no hagamos parte de esa cadena que lo que hace es empezar a tener miedo de las personas hasta que nosotros, las autoridades, verifiquemos y les demos información.